Tres rondas de votación se requirieron para elegir a la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal. En la primera, los cinco candidatos obtuvieron al menos dos votos. El señor ministro Gutiérrez Ortiz Men obtuvo dos votos. La señor ministro Esquivel Mosa, dos votos. La señor ministro Piña Hernández, tres votos. El señor ministro Láñez Poticek, dos votos. Y el señor ministro Pérez Dayán, dos votos. La segunda ronda disipó el empate general y dejó a dos ministros en la contienda. El señor ministro Gutiérrez Ortiz Men obtuvo cuatro votos. La señor ministro Esquivel Mosa, un voto. La señor ministro Piña Hernández, tres votos. El señor ministro Javier Láñez Poticek, dos votos. Y el señor ministro Pérez Dayán, un voto. En la tercera y cerrada votación, Norma Piña Hernández se impuso al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Menna. La señor ministro Piña Hernández obtuvo seis votos. El señor ministro Gutiérrez Ortiz Menna, cinco votos. De acuerdo con el resultado de esta votación, la designación de presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, comprendido del 2 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2026, ha recaído en la señora ministra, doña Norma Lucía Piña Hernández. En su primer mensaje, como cabeza del Poder Judicial, Piña Hernández destacó la congruencia de sus compañeros para hacer historia en el alto tribunal. El panorama ha sido incierto hasta el último momento. La incertidumbre es un presupuesto de la libertad. Dialogamos, discrepamos, construimos. Finalmente, decidimos. Al ser la primera mujer que preside este máximo tribunal, represento también a las mujeres. A nuestro nombre, les agradezco la congruencia a mis compañeras y compañeros. Reconozco la importantísima determinación de la mayoría de este tribunal pleno de romper lo que parecía un inaccesible techo de cristal. Me siento acompañada. 38 minutos duró la sesión solemne en la que Norma Piña Hernández relevó a Arturo Saldívar al frente de alto tribunal del país. Desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Y si así no lo hace, que la nación se lo demande. Sí, protesto. Con uno, Rubén Rejas.